Música Muchas gracias A ver, quiero ver bailar Ánimo Abre ¿Se la saben? Música Si te vienen a intentar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí No me tienes que creerán Yo te lo juro que yo no fui Música Si te vienen a comprar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo fui Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Tú tienes cara de pirolí Y échale ¡Qué bárbaro compadito! ¡Qué bárbaro compadito! Música Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Música Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui ¡Eh! Música Música Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui ¡Eso! Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo fui Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Mira chaparra que yo no fui A ti te dicen el yo lo fui Venga mijo Venga mijo Tengo capilleras de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo fui Tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui ¿Cómo te quedo en el Chile, Pedrito? Mira cómo te aplaudo en la Quinta Vergara. Realmente un ídolo de la canción ranchera. Nuevamente aplaudido en Viña del Mar. El cariño, el respeto, la ovación de este público. Quiero que te recibe con tanto cariño. Muchísimas gracias, Cecilia. ¿Antonio? Yo feliz. Feliz realmente. Recibe esta medalla en reconocimiento por tu participación en esta cuadra que es en la segunda versión de Viña. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a seguir cantando. ¿Quiere que siga cantando? Voy a seguir cantando hasta que ustedes sigan. ¿Y cuál es la mujer que tú amas? Esas son las mujeres que yo amo. Ahí está. Y este es la palabra de la Quinta Vergara. Gracias.